¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Monsterland, nuevo episodio con muchísima gana chicos, espero que estéis muy bien Tengo un montón de cosas que comentaros, hemos hecho un montón de cambios, ya sabéis que bueno, pues ayer estuve en directo en StreamCraft y tal He hecho una cantidad de cosas increíbles que os voy a explicar durante el vídeo de hoy También si queréis ver el directo, está ahí subido, lo podéis ver cuando queráis, en la descripción tenéis el canal de StreamCraft y todo eso Y bueno, pues si no queréis perder ningún directillo por ahí, seguidme y ya estáis ahí alerta a tope para la próxima Antes de empezar hoy chicos, os quería comentar algo muy importante y es que tenemos un nuevo sponsor del canal chicos, que es Rocat Tenéis aquí el loguito y tal y bueno, lo vais a tener a partir de ahora en el canal, es un sponsor, patrocinador del canal, nuestra marca representativa, como lo queráis llamar Hace unos días puse por Twitter una imagen de unos periféricos que me habían llegado y que tenéis muchísima gana de ver, os los voy a enseñar Estos cascos son una de las cosas, luego tenemos un teclado, un ratón, una alfombrilla y tal, que os las enseñaré en unos clips ahora Y tendréis sobre todo, importantísimo en la descripción, siempre el link para ir a la página de Rocat, donde podéis ver un montón de productos de periféricos, de PC y todo eso Súper geniales, así que bueno, pues os lo dejaré ahí para que lo veáis, me gustaría mucho que os pasaseis por ahí por la descripción, por el link Y echaseis un vistazo a la página, que tienen cosas muy increíbles, ya sabéis que no colaboro con cualquier marca, me cuesta mucho colaborar Pero en este caso, increíble, o sea, el teclado y todo lo que tengo es increíble y os lo voy a enseñar ahora Bueno chicos, estamos ahora mismo en mi setup y esto es una locura, mirad que pedazo de teclado chicos y la iluminación y todo, que evidentemente se puede configurar Una pasada, este se llama Vulcan, vale, es este teclado que tenemos justo aquí Esta plaquita de abajo también la tengo, pero yo creo que la prefiero así Y aquí podéis buscar todo, vale, aquí tenéis los teclados, que hay un montón, el mío es este, el Vulcan Luego tenéis aquí, pues, cascos, alfombrillas y ratones, tenéis de todo, vale, aquí tenéis los ratones Muy guapos, el que yo tengo es este de aquí, también se puede pillar en diferentes colores, vale, lo podéis pillar negro, gris, blanco, como vosotros queráis, vale Bueno, os voy a enseñar un poquito los productos que tengo Este es el teclado, que es el Vulcan, está súper guapo, tiene todas las funciones aquí para silenciarte, para subir el volumen y todo de los cascos o del volumen general, lo que quieras Luego fijaos que las teclas están súper guapas, o sea, es un teclado bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Y, bueno, pues, las teclas son como de cristalito por abajo, que, bueno, pues, supongo que es plástico, evidentemente, no creo que sea cristal, pero está súper, súper guapo Luego este es el ratón, que también lo tengo configurado para que vaya cambiando de color y tal, está muy, muy guapo Se puede cambiar tanto los colores, como el ciclo, el movimiento, la intensidad, todo Y luego estos cascos, que los tengo siempre aquí, en esta pantallita, que tiene para enganchar los cascos Que son estos, vale, a ver si consigo que se vean, no apuntando a la pantalla, aquí están, son de Rocat, como veis, tienen un micro también, que, bueno, pues, se baja Y, bueno, están bastante bien ajustables Tienen todas las funciones que puede tener unos cascos, muy bien acolchadas, tiene 7.1, de todo, son unos cascos muy chulos Y luego, bueno, también está la alfombrilla, que es súper, 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 es larguísima, la verdad, es una pasada Podría poner el teclado también dentro de la alfombrilla, ya que es súper grande, pero me gusta tenerlo aparte y la alfombrilla solo para el ratón, no sé, son manías Luego, si os pilláis algún pack o algo suelto de Rocat, podéis venir aquí al programa, que se descarga totalmente gratis Y, bueno, pues, yo tengo aquí todo, vale, tanto el Vulcan, como el mouse, como los cascos, todo se puede configurar Tiene configuración, pues, mira, de todo lo que tiene que ver con el teclado, asignación de teclas y todo esto Por si queréis, pues, ver la lista de teclas y todo lo que le queréis poner a cada tecla, se puede configurar todo Luego, la iluminación, que podéis poner la velocidad, el brillo y el tipo de movimiento y tal que queréis que haga Si queréis que esté fijo, si queréis que haga tipo latidos o tipo lo que sea Bueno, por ejemplo, si le ponemos latidos, le vamos a dar aquí a aplicar Bueno, aquí te sale un ejemplo de cómo sería el movimiento, ¿vale? Le damos a aplicar y vemos cómo... Ahora, ya está, ¿veis cómo se cambia? Esta es una pasada, es una pasada Eso también es que vosotros vais probando lo que os mola y demás Luego aquí también, pues, bueno, del ratón podéis también cambiar todo La velocidad, todo, o sea, todo, todo, todo Asignación de botones del ratón, que también tiene un montón No solo tiene aquí click, sino que también tiene click de lateral, ¿vale? Si le das hacia los lados, a la rueda, esto también es un click, ¿vale? Click para allá y click para acá Aquí también, chicos, podéis encontrar un montón de configuración diferentes Que le podéis poner a todo Por ejemplo, configuración para un juego, para otro juego, para otro juego, para otro juego Configuraciones diferentes para la noche o para el día o para lo que queráis Pero bueno, todo, todo, todo tiene varias configuraciones para poner como vosotros queráis, ¿vale? Tanto los cascos como el teclado como el ratón La verdad es que el programa está genial y me encanta, o sea, todos los productos me encantan, o sea, es que te lo juro, me encanta mi teclado y me encanta mi ratón Por cierto, decidme si queréis que haga un setup enseñando mi habitación y todo lo que tengo porque tengo también bastantes cosas que enseñar Mira a mi Iron Man Mi Iron Man bonito, mira, está lleno de colores, igual que mi teclado Os voy a dejar principalmente, chicos, este link que te lleva directamente a Amazon a todos los productos de Roccat, ¿vale? Aquí podéis ver todo lo que podéis directamente comprar Si tienes el Prime, chicos, tienes los gastos de envío gratis con cualquier producto que te pille Tenéis aquí para buscar, ratones Y os salen todos, todos los ratones que hay de Roccat Luego os venís, teclados Y os salen todos los teclados que hay de Roccat, tío, es buah Lo tenéis todo, todo aquí, perfecto para ver la marca completa Auriculares, también te salen todos, chicos Así que os voy a dejar este link que va a ser perfecto para que podáis ver todo, chicos Y todos los precios, todo perfecto Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Maravilloso, ¿eh? Increíble Pues eso, tenéis la página en la descripción por si queréis echar un vistazo Y a partir de ahora será sponsor del canal y lo tendréis siempre por allí por si queréis, pues, ir viendo lo que sea, ¿vale? Una vez dicho esto, chicos, vamos a darle mucha caña al episodio Y os tengo que comentar un montón de cosas que hice ayer en el directo Que hice un directo, chicos, de, pues, cuatro horas y media, más o menos E hicimos un montón de cosas Durante todo el directo, pues, hice esta pedazo de casa Hice, bueno, estas vallas Que, de hecho, tengo para hacer sin sangre una murada Por cierto, sin sangre, hola, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, compañero? Ahí está, lo presentamos Se me ha olvidado presentarlo con tanta movida Y cuando lo he nombrado, tengo para hacer todo con puertas gigantes, ¿vale? Bueno, gigantes no, puertas como estas, ¿vale? Tengo diez y pico... Casi veinte puertas de estas Y, bueno, pues, supongo que... Yo creo que está bien así de momento, ¿vale? Así que lo vamos a dejar Pero, bueno, tenemos aquí Hombre, lo que podemos hacer en el futuro Si quieres coger todo esto Podemos hacer, en plan, un recinto acuático también Para irnos acuáticos Sí, también estaría guay Bueno, lo que tampoco he hecho la casa muy, muy, muy allá Muy grande Es porque pienso que en algún momento nos mudaremos o algo Así que, bueno, pues, de momento Aquí está hecho Pero hice la casa de piedra Mucho más espaciosa, como veis Hay cosas que todavía hay que recolocar Las camas, los morteros y todo esto Hay que moverlos Poner los morteros aquí O cambiarlos de sitio, lo que sea Ya veremos cómo lo hacemos La mesa esta de... De Alchemy Que se pueden craftear un montón de cositas Eh... Por ejemplo Una de las cosas más importantes Es esto Que es una poción de tameo Lo que hace que De golpe los dinos Cuando los duermas Tengan mucha hambre Y, pues, de esta forma Comen súper rápido Y se tamean muy rápido, ¿vale? Luego hay pociones de vida De salud Que tenemos aquí también Por cierto En el directo también Bueno, intentaron dar un montón de cosas Pero no acepté la mayoría Pero sí que Carnivores Me dio fichas de casino Y las fichas del casino Sí que me las he quedado Y vamos ahí seguramente Hoy al casino Luego Eh... Hostia, ¿dónde están las fichas? Por cierto Ah, están aquí creo Si no me equivoco Que las pierdo Aquí están 120 fichas de casino Eh... Bueno, luego también 40 glory coins Chicos Que los glory coins Sí que los conseguí yo Estuve farmeando Y vendiendo cositas Están casi todos los cajones vacíos ¿Vale? Pero bueno Hice 40 glory coins Los glory coins Importantes los quiero Para conseguir un traje Para conseguir una sala Sobre todo lo primero ¿Vale? También me hice la armadura de metal Eh... Me la pinté Y todo eso Que tardé un montón en pintármelas Sin bromas Nos tameamos también En el directo Este bicho Que está bastante, bastante guay Bueno, varios bichos En verdad Este es uno de ellos Que está bastante guay Me mola Y tiene potencial Lo que pasa es que está Muy poco leveado de momento Luego A este El centaur ever Centaur ever También lo tameamos Nivel 300 sin sangre La encontré, eh Nivel 300 Es nivel 450 Sin levear nada, tío O sea LOL, ¿sabes? Esta va a pegar Va a pegar muy fuerte La centauro Lo que pasa es que Lo malo de las chicas Es que Bueno, las flechas y todo eso No funcionan muy bien Pero bueno, tiene varios ataques Así que Está guay, está guay Yo la vi nivel 300 Y digo Esta, esta la tengo que tamear Luego también ¿Qué más tameamos? Es que chavales Hicimos un montón de cosas Por cierto, ya sabéis chicos Que se os mola mucho el episodio Y si queréis más De verdad Si queréis episodio de mañana Reventad el like Suscribíos y todo eso Si no lo estáis Y bueno Pues compartir la serie Con vuestros amigos Muchas gracias por todo el apoyo Que estáis dando, de verdad Otra cosa que conseguí Este, eh Este lobo Que no recuerdo si era nivel O 270 O 280 Pero un nivel muy alto Que digo Guau Este me lo tameo también Y bueno Pues tenemos este lobito Que está chetado 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 Vamos a subirle algunos niveles De velocidad De melee y tal Un poquito de todo También ¿Qué más tame? No lo sé Ahora mismo Te voy a decir Bueno, tame también al raptor tech Ese que me pareció bastante guay Aquí lo tenéis Este raptor tech Está chulísimo Eh Subió un montón de nivel A mi tiburón Oye Bájate de mi tiburón Ahora mismo, eh Es mi dino Es mi dino más querido, tío Eh, no le cambies el nombre, tú Este es mi dino más querido Ahora mismo, chicos Le subió un montón de niveles Eh Tiene un montón de vida 47.000 de vida Tiene velocidad Bueno, de velocidad Le subió como 20 niveles Y aún así Todavía no es que sea muy rápido Pero bueno, está bien La verdad Me encanta este dino De momento El mejor Quitaba como 1.400 de vida No es increíblemente chetada Pero está muy bien Los Terrorbeard ¿Sabes que son de los dinos más fuertes Que tenemos, tío? Los, bueno Terrorbeard Centaurbeard Se llaman Centaur Terrorbeard Si van juntos O revienta Pegan mucho Lo que pasa es que el mío es una chusta Vi uno nivel 300 Pero me lo mataron El carnívore lo mató O sea que no lo pude tamear Intentando hacerme una demostración de poder Lo mató Y dije ¿Sabes que me lo estaba tameando, no? Pero bueno Ahí se quedó Eh Bueno, chicos Pues más cositas que os quiera comentar Una cosa muy importante Carnívores Me dio un huevo Un huevaco Un huevaco De quetzal Que, bueno Pues lo quiero Es un quetzaltec Y lo quiero sacar En este episodio Me gustaría muchísimo Eh Tenerlo como cría Así que vamos a Vamos a ver Igual necesitamos aire acondicionado ¿No? Sí Es que no sé lo que necesitamos Vamos a verlo Bueno, también Durante el episodio Mira Dice Todos esos armarios Hice el fabricato Hice esto Esto es importante ¿Sabes por qué? Sinsa Porque el tiburón Come carne cocinada Que no vea Así es lo único que come Así que hay que estar Cocinándole carne Y metiéndose a todo el tiempo ¿Vale? Tiene 2000 de carne Pero es que en nada Se lo traga todo Os lo digo muy en serio A ver Vamos a probarlo Del huevo Vamos a soltarlo aquí En plan Pim pam Mira que guapo Tío Demasiado caliente Demasiado caliente Vale Pero podemos hacer Recondicionados ¿O no? En teoría Supongo que sí A ver Tenemos prácticamente Todo Te lo digo ¿Qué temperatura hace aquí? 29 grados Es que claro También habrá que encontrar Y tenemos que hacer Un cañador A ver si encuentro Algún sitio más frío Sí hay que hacer Electricidad Y todo esto Vamos a Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Es que voy a tener que ir a la nieve ¿Dónde está la puta nieve? Bueno la nieve está No más un poco Pero que no es seguro A obsidiana Sí que no tenemos Mira Por ejemplo Aquí hacen 10 y algo grados 19 grados Necesitamos No podemos hacer Ni aire ni nada 29 grados Vale 19 grados A ver si se que te robe El gloricon y esto Y vaya a comprar ¡Eh! ¡Qué hijo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me ha quitado el huevo! ¡El hichito! Adiós huevo Te has quedado sin huevo ¿En serio? Se la ha comido El pájaro Si te la ha quitado Se la ha comido ¿Cómo es posible, tío? Le pregunto yo ¿Cómo es posible esto, tío? No, no me lo puedo Si te la ha quitado el pájaro Es que se la ha comido No me lo puedo creer, tío Bueno, pues Hasta luego huevo Hostia, tío Pero Nunca me ha pasado, ¿eh? O sea, nunca me ha pasado eso No creo ¿Pero cómo me quita el huevo, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le da la piedra? Porque tiene el skin mark muy random, tío Que olvídate de matarlo Que no O sea, va Pero es que le estoy dando Le estoy dando Se rompe la piedra Y no le doy Venga, muerto Me cago en tu puta madre, chaval Ven aquí Hijo de puta No me lo puedo creer No lo tiene, ¿no? ¿Por qué no puedo mirarle Dentro del inventario? Porque no tiene nada dentro A lo mejor o algo ¿Me estás aquí? Nada, no puedo mirarle Dentro del inventario, tío No me lo puedo creer Pícalo Si te hubiese dado Me cago en la puta Y se come el huevo, tío El puto bicho Me quedo flipado, tío Me quedo flipado Se come un huevo de queso Super chetado No me lo puedo creer esto, tío Tira para la derecha Tira para la derecha, tío ¿Dónde? Ven, ven aquí Lo que hay aquí No lo acerques, ¿eh? ¡La hostia, tío! Y de gracia Si se llama, tío El bicho de este Esto lo vi Pero esto lo he visto tameado, ¿eh? ¿Pero si no se puede tamear? Pues yo lo he visto Que hay gente que lo tiene, ¿eh? Tiene que tirar Muy guapo el mojete Igual si eso Se puede tamear De pequeño o algo O igual Se puede criar o algo Dos millones, tío De vida, ¿sabes? O igual hay que matarlo Y te da uno pequeño Que menos mal que lo ataca, tú Tú, dos millones ¿Es que estamos locos o qué? Y que era así el tío Se llama Madre mía Menuda bestia, ¿eh? Vale, pues yo quiero tamearme Quiero tamearme uno de estos De dos cabezas O algo de esto, tío Algún bicho de estos Quiero tamearme yo, tío Bueno, necesitamos muchas flechas, ¿eh? Nada ¿La tienes hecha o no? Sí, tengo, tengo Y tengo dardos Voy a hacer dardos también Que, bueno, hice algunos Pero dejé preparado para hacer más Voy a dejar el pájaro por aquí Mira, chicos A ver Eh... Tenía que hacer yo dardos Tiene que estar Tiene que haber aquí metal Tengo un francotirador Mira el francotirador que hay morado, tú Que lo encontré en una hidroba ayer Ese francotirador es Vamos, la vida Vale, está haciendo un montón de De balas Y ahora con esto hacemos tardos Y con los tardos ya El tameo es GG ¿Y por qué no puedo hacer el El franco? Eh... Lo tienes que hacer en el otro sector De fabricación ¿Qué otro sector de fabricación? Ahí Ya te lo estoy haciendo Ahí, ¿dónde? ¿Pero dónde, tío? Pues le da arriba en inventario Fabricación Fabricación ¿No? Arriba en inventario Fabricación Es que no sé cómo lo tienes tú puesto No, pero yo pulso el botón derecho Ah, vale, sí Cállate Vale Es que estaba buscando fabricación Y no me sabía Ok Tenemos Necesitamos Narcóticos Tengo aquí 300 ¿Te parecen pocos? Madre mía Es que ayer, chicos En cuatro horas y pico Que estuvimos jugando Hice de todo Absolutamente de todo Pero tú ya veis que yo Haciendo ese 300 narcóticos también, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Te has dado? No, si los usé Hice más Y de todo Tengo 130 flechas Narcóticas, ¿sabes? Y va a hacer falta Hacer más, seguramente 80 dardos, tío Hacemos Hacemos Del tirón, ¿eh? Del tirón Hacemos 80 dardacos Y haría falta Más carne podrida Y todo ¿Vas a cocinar a huevos, tú? No sé Que es bueno Que se hace algo Dentro de esto Igual necesitas agua, ¿eh? Porque están vacías Puts en el cooking pub Están vacías las botellas A ver Put in cooking pubs Y Craft to costumes For playground Festivo y decorado O sea Que se ponga en el cooking pub este Y Se puede graciar La cosa es de decoración Pero no No deja No, no, no No te va a dejar No te va a dejar Por igual te he puesto aquí Bueno, vamos a coger ¿Quieres flechas? Narcóticas No, no Si tienes dardos Me llevo dardos, tú Bueno, las dos cosas Pero no gastas Todos los dardos Tampoco O por si no Eso hace falta más Vale, despillo ¿Cuántos has cogido ya, cabrón? 28 Poco ¿No? ¿Tienes flechas narcóticas A por aquí o no? Flecha narcótica Las llevo todas encima Todas las que tengo Toma Pilla las que salgan ahora Vamos a ver El grappler este ¿Dónde tengo yo Mi franco? Aquí El grappler Lo vamos a poner aquí Ah, ya tienes grappler Y todo Madre mía Toma, ¿quieres? ¿Quieres más? Tengo dos ¿Qué dinero quieres? Yo quiero un Doble cabeza De esos, tío O uno Algunos sí que no tengamos ¿Sabes? Todavía Voy a ir volando Con el Tera Buscando uno También vamos Con el catalejo A ver Aquí hay varios De esos de dos cabezas Lo que pasa es que No hay Ninguno Mira que dice Levan Que se coge El Terenodón De más niveles ¿Sabes? He cogido el que he pillado En verdad No sé cuál es Que tiene más nivel o no Aquí hay uno De nivel 100, tío Mira donde estábamos El otro día Tameando bichos A ver si por aquí Hay algo Vale Yo estoy dando vueltas Por aquí también Por aquí cerca Por cierto Tengo ya nivel Para tamear Bichos tochos, eh Para tamear caballeros Y todo eso Mira que veo ¿Estás aquí? Eh, o uno de estos Mola también, eh 120 Es seguro que le ven Cabe en carne De nivel 100 100 Y aquí tienes Los árboles ¿Sabes que los árboles Se pueden tamear De pequeños, tú? Vaya pasada, luego Pero cuando hay árboles De pequeños Yo no he visto ni uno Sí, sí, sí Yo he visto bebés A tope, ¿sabes? Ah, pues yo no he visto Solo cuando son bebés Los puedes tamear Vale, por aquí no encuentro Y no hay ningún volador Del modo Que podamos tappear Este lo dejé ahí El otro día Joder, tú ¿Por dónde te has ido De alto? Sí, de recto ¿Estás bien? El sable este Sí, te veo Te veo Mira, el árbol está aquí ¿Qué nivel eres tú? 90, ¿no? Están peleando ahí Tío, qué pesado Qué pesadilla de bichos Sí Están peleándose todos muertos Ahí, ahí, ahí Pero espérate que hay tigres ahí ¿Sabes? Que no vengan Vale, a ver ¿Tienes carne podrida? Pásame la carne Te lo puedes tappear de milagros ¿Sabes? Sí ¿Qué nivel soy? 91 Ah, esa es al 90, ¿no? Claro Nos tappeamos un árbol, hermanos Pa' mí, ¿eh? Sí, mi nombre O sea, ¿qué nivel es? Nivel 100, ¿no? Nivel bajo Pero bueno Qué guay, tío Por probarla Igual hay que esperar a que coma Mientras tanto voy a mirar otra cosa, tío A ver si encuentro algún otro bicho Es que cualquier día de este puto me ha molado muchísimo, tío A ver si me acuerdo de volver al bicho, tú Tibu 280, tío Dale Si quieres No, yo tengo el mío Era para ti, si quieres No, yo, en el momento, no Yo si luego empiezo a ir a salir si eso Si quieres luego lo tengo fichado Quédate, claro ¡Hostia, qué bichamen! ¿Qué es esto? Eh, 15.000 de dos Necesito este bicho Necesito este bicho, tío Pero vente que debe comer al bicho este, ¿no? Lo sé, lo sé Pero este bicho Buah ¿Qué bicho es este? Madre mía, qué locura Lo que pasa es que es un nivel caca, tío Menudo bichardo Aquí sí A ver ¿Esto quiere comer? No sé No, tío No tiene hambre, bro Este está súper mal puesto Lo del tameo Eh, vente, mírate No, es que lo he cambiado Pero no varía, ¿sabes? ¿Me ves? Mira, por aquí está el tiburón Ahí, justo enfrente está el tiburón Y luego aquí Tenemos un bichardo muy raro, tío Mira qué bicho ¿Lo ves? What the fuck? Sí Pues... Solo el de el bug Creo que voy a intentar tamearlo Tiene 15k de torpor Eso... ¿Qué haces, bicho? Casi me lo cago Lo estoy disparando, eh Es lentísimo El pobretera, a ver Aguanta el tera, eh Hostia, hostia, eh Tampoco de las que aguanta Bueno, aguanta, pero... Tampoco tanto, eh Mira, Dios, cómo le pega, tío ¿También? ¿Has visto cómo le pega? Sí, no sé Muy rápido el tiburón, eh Voy a... Voy a llamarlo Altera Que venga por mí, ¿sabes? Vamos acercándolo a casa Dile Altera que te siga Y vamos acercando al bicho a casa Menudo bicho, tío Eh, no Que te sigue pa' allá Vale ¿Cuánto tiene de torpor? No lo hicimos nada, eh Lo hecho que mete la flecha O lo que sea Gastábamos los dardos, ¿no? Sí, pero yo no sé si me va a llegar, eh No, no, no Con dardos no llega Pero bueno Usamos la flecha Pero no den la vuelta pa' allá, cabrón 5.000 Eso tenés que gastar todos los putos dardos, eh Está guay, está guay que los tameos sean un poco difíciles, eh A mí me mola Sí, pero la puedo impulsionar 5 horas Ya depende Porque este bicho es normalito, ¿sabes? Pero luego cuando hayan bichos de estos Yo he visto bichos de ahí también de torpor, ¿sabes? Claro, tú me imaginas de este En nivel 300, ¿sabes? Que es imposible también Darte con los ardos de estos Eh, quita, quita, quita Bicho Pero ¿por qué dan tan poco torpor? Yo ya me he quedado sin Te he dejado pa' que cogiesen más ¿Cuántos habías cogido? Se han quedado en la mesa, seguro Yo le estoy dando ya con flechas Eh, pues seguramente No, yo también Yo ya he quedado así Yo he cogido 28 Ya está, solamente Nah, pues te he dejado luego 11, 12 más por ahí A ver, pues si quieres Yo voy a casa, que no sé dónde está No, si tengo yo todavía 16 Dale, dale, con tardo A ver, me pongo tardo otra vez No huyas, eh Bichardo ¿Cuál es? ¿Por qué no me muevo? Sí O sea, que le he hecho mame, tío Ahí lag Y de flechas me voy a quedar también sin flechas, ¿sabes? No ¿Me vas a sacar sin flechas, tío? Pues es posible, eh Si quieres adelantarte mientras Vea por lo tardos Y graftea más flechas, si quieres Mientras que lo voy llevando yo Aunque no le queda demasiado, eh Yo creo que no nos hace falta más flechas Yo tengo todavía 56 Porque este me ha... Me he tenido tu Tiranodon Da igual Pero da igual Si el Tiranodon Yo no lo diferencio, la verdad ¿Dónde está el alasco? ¿Segura qué? Me persigue un bicho ahora, tío Pesadilla, el Tiranodon Oye ¿Qué hacía ahí ese? ¿Me ha robado algo este bicho? ¿Qué ha hecho? No, se ha dormido, vale Quedan 12 de Tiranodos solamente aquí Píllalos Y graftea más flechas, si puedes O matar dos No, más Tiranodon y más pólvora Llevo 10.000 de Tiranodos por ya Yo creo que también hay que esperar un poquito Entre Dardos y Dardo, eh Porque... ¿Sabes qué dormió a mi Tira? ¿Tú? Sí, seguramente le he pegado Un par de Dardazos sin querer, tú ¿Hay algo para levantarlo? Me sigue volando El pavo O sea, está durmiendo y volando Ah, muy bien Qué pesadilla, tío Vale, tiene 11.000 de Torpor ya Es que le cuesta subir Torpor a este bicho, eh Más de lo normal, tío No sube tanto Torpor como otros No, pero sube muy poco Eh, que se va, se va Joder, puta Que tienes 11.000 todavía Otra vez se me pone en medio mi Tira, tío Es que... Te veo Ponte por aquí Porque está huyendo Ponte por este lado Ponte por este lado Es que no Se me carga todo No, pero ponte tú por ahí Y me pongo por aquí Así ya no se va Pero es para que se vaya para allá Pero... ¿Qué pasa en las flechas, tío? Que no me va en la ballesta Nada, se queda buggeado No le suben más lento, tío Pro, ponte por este lado, chaval Es que si no, mira Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Que se vaya para allá No, que se haga el agua Ahí, ahí Le queda muy poquito, eh No, 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 no Con el agua, no Digo, si le damos en la cabeza Pero vete a salir Donde tiene la cabeza el bicho Salto de pollas Tienes toda la cabeza Ponte aquí Por aquí estamos bien, eh Me he quedado otra vez en dardo Está a punto, eh Puto bicho 14.000 Te cuido que es mi tira No, eh Que te la veo Creo que ahora nos quiere pegar Se va a dormir No, pero que la queda ¡Eh! ¡Alta mi tira! Se dormía Pobrecillo, tío ¡Eh! ¡Tío! Deja de darle Lo vas a matar Se mete por medio Y otro día Oye, no tiene mucha vida El bicho, eh Pero bueno Ya le queda nada Uy Porque le he dado Tu tira Si no Le daba Le daba Una extra Eh, a ver ¿Qué come esto? Eh Fuf, carne prime Es lo que tenemos que darle Porque otra cosa Tú tienes carne prime ¿No, verdad? No No me mató a nada Vale Eh, a ver Voy a ver si pide Deja un momento Tu tira Voy a pillar Voy a pillar Yo ¡No! Déjame a mí Déjame a mí Y se va A el otro tira También detrás tuya ¿En serio? Sí No puede ser Me llevas por ahí Volando Ah, claro Es que no le puedo dar Un follow, tío Bueno, pues ya me lo llevo A casa, eh No le puedo dejar De decir Que me deje de seguir, tío Pon una Si vas a casa Deja la tira Ahí está Pobretera, tío Va volando Como una plancha El problema es que Me va a seguir todavía ¿Sabes? No puedo No puedo hacer Que deje de seguirme, tío Eh ¿Qué era lo que iba a hacer yo? Vale, coger prime Esto es fácil Con mi tibu Vamos al tibu De hecho creo que Los tiburones dan prime ¿No? Eh, que entra ahí No, todos aquí vienen Corriendo, tío Qué verón Vale, dan prime Sí Vale, estoy llegando Con la prime ¿Dónde está el bicho este? Supongo que con 10 Se tameará, ¿no? Espero Vamos a poner aquí la prime Si le falta comida Lo que voy a usar Es utilizar el mejunje ese Ah, mira Se va a tamear rápido ¡Tiu! Tameado ¡Oh, sí! Menudo bicho Oye, tío Siempre me haces lo mismo Chaval Y lo da para que vuelva Pfff Qué feo, tío Qué puto feo En verdad mola Que va a ser Mola mucho A ver ¿Esto qué es? Mira, tira Llega ahora, tío Tengo tres ataques diferentes A ver De vida y todo esto Cómo va 5.000 de vida No está nada mal, eh A ver, el problema Ahora es llegar a casa A ver cómo va por el agua Este bicho Va como Como el culo Peor que por tierra, tú Va peor que por tierra El pobre Y el puto tirano 2, eh Tío, por favor No puedo Es que este ataque Mola un montón ¿Pero has visto si se puede dejar de seguir por tierra? ¿Has dicho? A ver, déjate Ahora, métete tú en el inventario suyo Ahora A lo mejor tú sí que puedes Pero deja de pegar Pero deja de pegar tú No me deja, no me deja, eh Tienes que dejar Oye, quita 27, bueno No me deja porque estás al lado del bicho Lo primero que le voy a subir es velocidad al bicho Sin duda, eh Tío, el pavo este me cago en su puta madre Quédate, quédate quito, quédate quito No, no lo alcanzo Es una mierda estos bichos Es una puta mierda, tío ¿Para qué coño los pondrán, tío? Que vayan así como los otros Que si a matarlos te dan lo que te roban A tomar por culo Ya se ha despertado, tú ¿Estás despierto? Menos mal, hijo Menos mal, tú Tú, pero que no te siga Quieto Vale, a ver Uf, está medio muerto, eh Eh Te lo llevas tú hacia allí con el Tera Que te siga Claro Pero como lo tenga que llevar yo Me va a dar mal por culo esto Vale Ahora lo que podemos hacer Para alevearlo un poquillo Voy a subirle Míramele Velocidad Y le voy a dar uno de vida Sube cinco mil Está muy bien, eh Está muy bien el bicho, tío Lo que no sé es que comerá ¡Oh! No puede ser Acabo de encontrar Creo que es el veneno No estoy seguro de si este es el veneno Que necesitamos, eh Para las otras flechas Pero las otras flechas No dan torpor, eh Me han dicho Ya, bueno Eso me han dicho Pero no estoy seguro A ver Vamos a probar Otros ataques 90 y este ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¿Lo has visto? No Hasta que le pega como un montón de veces Tiene tres ataques diferentes Este es el pincho ¿Vale? Luego Este son las tarpas Y luego este Que es el pincho Pero que se queda clavado ¿Sabes? Se clava ahí A tope ¿Qué pasa? ¿Puedes o qué? Sí, sí, puedo Puedo, puedo Vale Velocidad importante Mira ¿Ves? Ya Ya se maneja más o menos Con esta velocidad Hay que enfriar también Que suba más rápido el nivel De los dinos Y eso Un poquito más Sí Tampoco demasiado Porque sería muy fácil Bueno, en verdad Llevo bastantes niveles Ya subidos ¿Sí? Eh, como cuatro o cinco O seis A ver ¿Cómo corre, tío? Vaya pasada de bicho, tío Va, pero el agua es lentísimo, ¿eh? O sea, pero bestial Tienes un conejo ahí delante, tú Pero tío Bueno, voy a quitar 250, ¿eh? ¿No está mal? Dichos inmundos Todos muertos No está mal No está mal Al final llegas a casa a tope, ¿no? Y pega bastante rápido, ¿eh? Con todos los ataques, tío Eh, le voy a subir Vale Me gustaría también subirle uno más de velocidad Al menos uno más A ver Eh, y esta arpía aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Y este bicho, este es tuyo ¿Dónde? Sí Lo también ayer, también Se me olvidé de decirlo, eso Esta, esta arpía Lo que pasa es que no hace nada No se puede montar ni nada Moraría que si pudiese hacer un pick-up, tío O sea, un pick-up No, ponértelo al hombro, ¿sabes? Estaría guapo Hombre, hay mod de pick-up Que te lo puedes poner los bichos estos al hombro, ¿sabes? Sí Oye, pues no está mal el bicho, ¿eh? No quiero darle a la centaura, tío Bueno, me la cargo Centaura, fuera, tú Tú fuera, dame Es que esto te pega menos Pero te pega doble, ¿sabes? A decir que... Ahora 200, ¿o qué? Sí Te pega doble, o sea, que está muy bien, tío Ahí me voy a quitar unos 200 No está nada mal 212 y con el ataque doble 188, pero está mal Oye, ya mata, ¿eh? Ya mata el bicho, tío No veas que si mata, ¿eh? Que rápido pega, tío Eh... Le voy a subir... Mira, le voy a subir uno de vida Para que se vaya también recuperando Y tengo el veneno este, tío Que no sé si esto es lo que sirve para hacer las flechas o no No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo se llama? La tortuga... Lo que tiene Es que se llama diferente al mejunge, tío No sé Voy a ver ahora Nah, pues mira, a ver si... Vamos a probar eso Voy a probarlo y no echarán la duda encima Lo... ¡El bichamen, tío! Está guapísimo Eh... A ver... Mmm... Fabricar... Venom... No es el mismo veneno, tío No me lo puedo creer Y es prácticamente igual, ¿eh? Ah, bueno, espérate Sí, lo llevo dentro, ¿no? No, no es el mismo veneno, tío No me lo puedo creer ¡Ah! ¡No me lo puedo creer, tío! Y míralo Te lo dejo aquí en la mesa Para que lo veas, ¿eh? Tiene la misma forma y todo Que el otro veneno No me lo puedo creer ¡Lol! Saldir bugbe ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Mierda, Shinsa! ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¡Mierda, Shinsa! Que no puedo entrar ahí Ah, pues... Ah, mira He pasado por encima He pasado por encima, ¿no? Con el bicho Vale, chicos Pues bastante guay El episodio de hoy Quería también lo del Kezal Pero bueno, no ha podido ser Pero hemos tameado un bicho Bastante guapo y todo eso Mirad qué chulo De verdad que está chulísimo Y nada, pues Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si os ha molado, ya sabéis Reventad ese botón de like Pasad por la página de Rockat Y pasad también por la página De Stringcraft Que es donde hago todos los directos Todos los días y todo eso Y podéis ver el directo de ayer Y bueno, pues Todos los próximos y tal, ¿vale? Seguidme por ahí Os lo agradezco un montón, bros Y nada, chicos Hasta la próxima Chaito Adiós